Octava temporada de Fortnite, sorpresa en el Evo y una curiosidad de izquierdas. Soy Maya Pizzercaya y este es Speedrun. ¡Empezamos! Hoy comenzamos hablando sobre el Battle Royale de Epic Games, que ha vuelto a la carga tras anunciar su nueva y octava temporada. En ella los protagonistas absolutos eran los piratas, confirmándose muchas de las teorías que tenían los fans sobre la aparición de estos ladrones de mar. Pero esto no acaba aquí y es que en el trailer de esta nueva temporada vemos cómo habrá un enfrentamiento entre tres facciones. Los nuevos piratas, el recluso del Rey Helado y su propio verdugo. Todo apunta a que empezarán a aparecer cofres por el mapa en los que el primero en llegar conseguirá una nueva herramienta con la que terminar fácilmente con la partida. Todo un acierto para darle más vidilla al juego. Pasamos ahora a hablar sobre Evo o Evolution Championship Series, uno de los torneos de juegos de lucha más conocidos de los últimos años. Y es que ayer se anunciaron los juegos en los que se competirá en la nueva edición de 2019 y Super Smash Bros. Melee ha desaparecido de la lista. Sí que es cierto que en lugar de Melee tenemos en la lista la última entrega de Sakurai, Super Smash Bros. Ultimate. Pero este cambio no ha sentado nada bien entre los fans, ya que Melee lleva siendo durante muchísimos años uno de los mejores juegos de lucha. Y Ultimate, aunque se le parece, no llega a ser lo mismo. Todo apunta a que el coste de seguir manteniendo el torneo de Melee es demasiado elevado, ya que es necesario seguir compitiendo con teles de tubo para que el juego funcione correctamente. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Estamos ante el declive de la comunidad competitiva de Melee? Decídnoslo en los comentarios. Y llegamos a la Curiosy Run de hoy, en la que vamos a hablar sobre el conocido Miyamoto, uno de los pilares de Nintendo y creador de icónicos personajes de los videojuegos como Link, Mario o Fox Mac Cloud. ¿Pero sabíais que Miyamoto es zurdo y quiso que sus personajes también lo fueran? De hecho, con Link tuvo bastantes problemas, ya que el resto del equipo se oponía a seguir adelante con esta idea, porque pensaban que a la gran mayoría de la gente le resultaría demasiado complicado. Pero finalmente Miyamoto se salió con la suya y consiguió que Link fuera también zurdo hasta que salió Breath of the Wild y Aonuma se opuso a seguir con la idea. Una F en los comentarios para todos los zurdos que disfrutaban con Link. Volveremos a verlo algún día, ¿no? ¿No lo juego? Vale, creo que esto no es muy buena idea, pero bueno, a ver qué pasa. ¡Hostia! Pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube. Si os ha gustado, dale un like y un comentario y nos vemos en el Speedrun de mañana. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!